Se pronunció sobre la sanción en primera instancia, impuesta por la Contraloría, por presuntas irregularidades en la ejecución de la obra del Complejo Chanchán, cuando era gerente general de la Municipalidad de Trujillo. Son procedimientos a los cuales nos estamos sometidos, consideramos que estamos liberados de toda responsabilidad y lo vamos a demostrar. No he sido sancionado todavía, yo sigo en proceso y estoy convencido de mi transparencia y de la forma técnica que siempre he actuado en cualquier cargo público. Luis Valdez Farías aclaró que ya habría apelado este fallo, y es que considera que el órgano de control cometió un error, ya que cuando se suscribieron los acuerdos de edificación, ya no ejercía el cargo. Renuncié a la Municipalidad el 5 de mayo, sin embargo la autorización del pago de esos intereses fue el 14 de noviembre, entonces ha habido un error de Contraloría, le estoy haciendo ver el error. Ya apeló, ya usted va a apelar. Ya apelamos. Nuevamente insisto, yo renuncio el 5 de mayo del 2014 y se le reconoce el 14 de noviembre del 2014, o sea, otro gerente general que no era yo. Según la resolución de la Contraloría, Valdez Faría habría aprobado la ejecución de la obra sin contar con la certificación presupuestal, lo que habría generado un pago de intereses por 7.000 soles.